El audio en un video es muy importante, muy importante Pues sí, efectivamente están por salir y ya se filtraron varias de las imágenes de lo que son los nuevos DJI Mini Es, dígamoslo así, es un cuadrado pequeño, como si fueran los MiG-2 Pero ahora muchísimo más pequeño Y esto va a tener completamente lo que es la posibilidad de la cancelación de ruido Que eso es lo más importante, en cierta forma Recuerden que la cancelación de ruido te va a poder evitar, pues sí, que tengas diferentes audios Sobre todo cuando estás grabando en áreas así, ternas, de ahí Mucho, mucho ruido y pues en cierta forma a veces es molesto Estos DJI nuevos van a competir completamente, que ya está anunciado en su plataforma oficial de la parte de los Rode Por eso es esta competencia Que se sabe todavía de los Mini es casi nada más que la duración va a ser de 14 horas o un poco más En el hecho de, pues sí, como los MiG-2 Y evidentemente de los Rode Micro tenemos más especificaciones Porque ya ahorita ya los podemos hacer una preordenar Oficialmente los Micro de Rode van a tener la habilidad de tener ya su cargador en la base Eso que antes no lo tenía Ahora prácticamente, pues sí, como los de DJI, los pones en su cajita Y ya tienes carga todo el tiempo ¿Cuál fue el detalle principal de este problema? Y que están, pues en cierta forma las dos marcas buscando Que es eliminar completamente el estorbo de una caja más grande Y que tengas, pues en cierta forma un punto incómodo Que sí, ya sé, muchos van a decir Sí, pero le pones el cable, el lavalier Y pues sí, al final de cuentas eliminabas este tipo de problemas Sin embargo, el estar cargando cables y cargando Pues no era la funcionalidad para este tipo de micrófonos Los lavalieres nos dan la facilidad de poder grabar automáticamente el audio sin ningún problema Eso es lo que tiene Ahora, específicamente ¿Qué marca podría llegar a tener un mejor resultado? Pues es bueno que los vayamos a probar Rode tiene una calidad en audio excelente Lo sabemos, lo vemos De hecho, ahorita yo estoy grabando con el Rode Mix Es una brutalidad Lo he usado varias veces Y sobre todo cuando estoy en exterior Me gusta utilizarlo porque tiene una facilidad de moverse Y tiene una captación bastante buena Claro, si les estoy haciendo esto, tal vez no me vean Pero no es el tema del mío Al final, en este video tenemos lo que es los nuevos Rodes Uno de los detalles que no me gusta, que creo que no va a ser bueno el Rode Es que no tiene la cancelación de ruido Eso indiscutiblemente es un problema Es creo que oficial que van a querer saltar la nueva línea del Rode Go Pero ahora la 3 Y evidentemente ahí le van a poner muchísimo más énfasis Pero en esta parte micro Pues quitaron varias cosas como es la cancelación de ruido Y tampoco el grabar o el recorte Pues en cierta forma que tengas tú Automáticamente en tus micrófonos en el Rode Puedas grabar sin ningún problema Y que no necesitas conectarlo a tu cámara Puedes conectarlo a tu celular y todo Y ya estés grabando O simplemente llevarte los micros y seguir grabando con ellos Pero estos micros, no Si no tienes un celular, si no tienes una cámara Si no tienes nada, no puedes grabar con ellos Eso es evidente que es un problema Pero los mini, sin embargo Los DJI mini van a tener esta cancelación de ruido Van a tener Bluetooth Van a tener mucho No es que me esté orillando y hay que probar los dos Pero creo que las habilidades van a ser totalmente diferentes Para cualquiera de los dos Hay que discutir Hay que observar Y si tú estás pensando Para comprarlos ahorita, por ejemplo Los Mic 2 No es un buen momento Porque oficialmente no han sacado la fecha Pero sí se rumora De que van a estar saliendo ya Para las últimas fechas de noviembre Para la última semana O para la primera semana de diciembre Esto es que si estás haciendo tu lista Para los regalos de navidad Puede ser un buen punto que lo pongas de una vez en tu lista Así que esta comparativa entre esta batalla De las dos marcas en el micrófono Es indiscutiblemente una brutalidad Y sí creo que podría ser muchísimo más sencillo Para la parte de la creación de contenido Que sea en cierta forma más móvil El que tú estés cargando una pequeña cajita En lugar de un cuadrote Puede facilitar las cosas Y eso nos va a dar completamente un mejor resultado Sin embargo No dudaría que la comparativa con los Mic 2 Entre los Mini y los Mic 2 Va a ser muy muy diferente Esto ya se los voy a traer en otro video Donde vayamos a estar comprando los dos Te recomiendo que entres a mi página de RossProducciones.com Porque ahí tengo lo que es el manual del creador En donde en una serie de 11 videos te explico Todas las técnicas y habilidades que he aprendido a lo largo de mi carrera Esto te va a ayudar a potencializar completamente tu negocio Y que puedas vivir de tu cámara Además de que también en la página de RossProducciones Tenemos los nuevos straps para tu cámara de Chuck Floss Son todo terreno y además son completamente vintage ¿Cuál creen ustedes que sea la mejor batalla en este punto? Que estamos visualizando los micrófonos y el audio Puede ser The Rode que ha ganado mucho terreno Pero últimamente DJI ha hecho totalmente el trabajo excelente En todos sus proyectos En todos sus artículos Eso no nos queda duda ¿No? Coméntame qué es lo que opinas tú Sobre este nuevo lanzamiento de la marca de DJI y The Rode Y cuál crees que sea el invitado para ti para crear contenido Yo soy Chuck Floss Suscríbete a mi canal Dale like y clica la campanita Y nos vemos en el próximo capítulo ¡Mau! ¡Mau! Gracias por ver el video.